Juan Gerardo Pérez Mota, director regional del Instituto Estatal de Educación para Adultos, señaló que el rezago educativo más significativo en Soledad de Graciano Sánchez se presenta a nivel secundario. En el nivel secundario, la demanda que necesitamos atender frontalmente en Soledad es un número muy considerable de población que no tiene su educación secundaria. Pérez Mota destacó que en la demarcación el analfabetismo es lo que menos preocupa, ya que solo el 1.9% son analfabetas, lo que implica un trabajo armónico en todos los niveles. ... del sistema educativo formal. Esto implica que cada año hay personas mayores de 15 años que se suman al rezago porque no aprendieron a leer y escribir, no terminaron la primaria y no terminaron la secundaria. En ese sentido siempre es necesario generar una sinergia con las distintas instituciones como el secati, los cebetas, los cebatis, porque entonces tenemos que concluir a contener el rezago educativo. Indicó que los ocupa el rezago educativo, ya que cada año se suman personas que no terminaron la educación secundaria por distintas causas como los embarazos tempranos, deserción por reprobar o cuestiones socioeconómicas. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.